Y el fuego de tu amor hay en tu corazón, Señor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ustedes han sido invitados por Jesús, hermano. ¿Usted sabe eso? Que Dios hizo una selección y trajo lo mejorcito o lo peorcito. ¿Quiénes vinieron hoy? ¿Lo mejorcito o lo peorcito? Los que necesitan de Dios. Dios trajo los que necesitan. A los cojos, a los paralíticos, a los ciegos, a los lunáticos, a los endemoniados. Todos. Jesús trae lo que trae a la chuma. Porque vino a esos. Vino a los que somos imperfectos porque Él los quiere capacitar en su perfección. Ser santo es un llamado. La santidad es un llamado. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Y santo significa perfecto. Es decir, Dios quiere que seamos perfectos. Como el Padre y Jesús son perfectos. ¿Ya? Y, bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jaime Silva, soy de Valdivia. Llevo 33 años en este camino. Aquí hay personas que me conocen desde que yo era más espiritual, más chiquitito, ¿no es cierto? Y, bueno, la idea es que vayamos creciendo. Este, hoy, mañana y el sábado, vamos a entrar un poco en esto de la sanación. Yo sé que muchos de ustedes han ido a retiros, han tomado otros talleres en esta línea, quizás. Pero uno nunca termina de aprender. Y la sanación total va a ser cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios. A veces hay personas que dicen, hemos morado tanto por una persona y se murió igual. Pero, ¿qué era lo que importaba ahí? Lo que importaba era la sanación del alma. Porque es el alma que se va a presentar a Dios. Es tu cuerpo, no. Y a veces un cáncer, una enfermedad catastrófica, a veces Dios la puede usar para purificar, curtir el alma. Porque quizás esa persona no iba a entrar al cielo. Pero Dios usó, permitió una situación en la vida para Él alcanzar. Hasta el último minuto, Jesús toca, toca la puerta. Hasta el último minuto, Dios toca la puerta. Hasta el último minuto, Dios quiere conquistar nuestro corazón. Y, bueno, espero que... ¿De dónde hay personas aquí? ¿De qué sectores? A ver. Cerro Navia. Cerro Navia. Estoy en Jardín. Jardín. ¿De qué lugares? Maipú. Maipú. Estación Central. Estación Central, Padre Rutao. Centro. Centro. Quinta Norma. Quinta Normal. Maipú. Maipú. ¿Allá atrás? Caball dec largo. Peñaolén. Peñaolén. Traigem. 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 Uy, de allá. Gracias, Señor. Entonces, démonos un aplauso. Bueno, vamos a entrar manos a la obra, ¿ya? Para no le robemos ni un minuto a Dios. Vamos a dirigir nuestra mirada a este texto, que es un texto bastante conocido por nosotros, que habla de una promesa. Hace muchos años, cuando yo partí, pregunté por ahí, ¿cuántas eran las promesas de Dios? Y alguien me dijo, son 3.000 promesas de Dios. Bueno, qué lindo, gracias Señor, 3.000 promesas. Después, otra persona me dijo, no Jaime, son 3.500 promesas, le agregó 500 más. Después otra persona me dice, no Jaime, son 5.000 las promesas que tiene la palabra de Dios. Y después vino otra persona y me dijo, no hermano, son 7.000 las promesas. Bueno, la verdad, que la palabra de Dios tiene promesas, las tiene. Que sean 1.000, 5.000, 7.000, 10.000, 100.000, gloria a Dios. Pero yo te voy a hablar de una hoy día. Esto es para introducirnos un poquito. De una sola. Dice la palabra. Podemos leer todos juntos. Venga a mí los que están sobrecargados y abodeados y yo los aliviaré. Cárden con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso. Palabra de Dios. Mateo 11, 28, 24. Y para entrar en este camino de la sanación, vamos a tocar tres palabritas de este texto. Pregunto yo, ¿qué es estar sobrecargado? ¿Qué es estar sobrecargado? Sobrecargado es la persona que está llevando más cargas, ¿no es cierto? Que es una persona que está saturada, abodeada, perturbada, ahogada, pero que carga un peso. Y ese peso no es un peso físico, sino que es un peso espiritual, un peso que llevamos en el alma, en la profundidad de mi alma. Ese peso está cargándose. Es lo que hoy día podríamos llamar estrés. Si usted observa, a mí me gusta hacer observación de los rostros en la calle. Me encanta mirar los rostros. Y generalmente, en mi observación, encuentro rostros agrios, rostros que a veces caminan, como rostros angustiados, igual como cuando uno tiene, está haciendo una fuerza y carga, y carga, ¿no es cierto? Como que te pesa demasiado. ¿Por qué? Porque es un peso que uno carga aquí. Y carga acá. Y carga en el cuerpo. Porque eso está, muchas cosas que nosotros tenemos están en el cuerpo. Entonces, cuando Jesús hace una invitación, dice, vengan a mí. Es decir, te está diciendo a ti y a mí, ven, porque yo conozco tu carga. yo conozco tus sufrimientos, yo conozco tus penas, yo conozco tus frustraciones, yo conozco tus divilidades, yo conozco, yo sé quién eres tú. Y porque sé quién eres tú, yo te ofrezco hoy día la posibilidad de ser libres, de aliviarte, de sentirte consolado por mí, consolado, aliviado, confortado. Es decir, es una invitación. Y ustedes hoy día han acudido a la invitación que el Espíritu Santo ha colocado en el fondo de su corazón. Una inquietud, una curiosidad, por último, vamos a ver qué pasa. Una necesidad, algo que uno reconoce que necesita de Dios. Dios ha puesto esa inquietud porque Él sabe quién eres. Ante Él no vamos con máscaras. Él sabe quiénes somos. Él sabe en toda nuestra verdad. Y en esa verdad Dios quiere trabajar. En esa verdad Dios quiere entrar a hacer un trabajo. Quiere entrar a hacer un cincel. Es como hay una historia de Miguel Ángel, escultor. Y un día a Miguel Ángel le preguntaron qué bonitas son tus esculturas, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel queda mirando y le dice los moldes vienen hechos. yo simplemente le saco lo que sobra. Y chiste, hermano, que nos sobra altas cosas a nosotros. Nos sobra complejos. Nos sobran miedos. Que entre paréntesis, muchas veces los padres gestan los miedos. Tenga cuidado hijo, tenga cuidado hija, no se dé acá, no vaya para allá. Vamos gestando miedos. Y después estamos trancados. Por eso no nos entregamos los afectos. Cuando abrazamos a veces a alguien le abrazamos así como desconfiados. Vamos gestando desconfianza. Y chiste que nos sobra nos sobra ira todavía. Nos sobra angustia en nosotros. Nos sobra pánicos. Nos sobra muchas cosas, hermanos. Y el Señor ¿qué hace? Comienza con un cincel a que descubra dentro de ti la verdadera imagen de Dios. Porque cuando Dios te creó te creó en libre armonía. Él te pensó. Dios se tomó un tiempo para crearte. Y aunque muchos de nosotros digamos nosotros nacimos de chiripazo eso es mentira. ¿Sabe por qué? porque sabiduría es 11 porque sabiduría es 11 del 24 al 26 dice que Dios ama todo lo que crea. Porque si no lo hubiese amado no lo hubiese creado. entonces entonces para aquellos que tenemos ese problema que nacimos de chiripazo ante el hombre podemos nacer de chiripazo pero ante Dios no porque Dios nos tenía en su pensamiento y en ese pensamiento Dios nos creó en armonía con Dios consigo mismo y con los demás y en el camino de la vida nos fuimos encontrando con cosas nos fuimos sintiendo rechazados heridos maltratados y hemos tenido traumas y hemos tenido dolores fuertes pérdidas en la vida que han quedado grabadas aquí en el corazón una vez me dijo alguien que el corazón tiene memoria el corazón guarda todo lo que a ti y a mí nos ha pasado desde el momento cero hasta el día de hoy eso está guardado aquí por eso nos cuesta a veces enfrentar ciertas cosas porque ¿de dónde viene ese temor? de cosas que han pasado los psicólogos dicen que hasta los siete años eso es detonante en la vida de una persona según como haya sido desde el año cero hasta los siete años eso va a detonar nuestra personalidad nuestra forma de relacionarnos con los demás si recibimos a contención de padre y mamá si hemos aprendido a perdonar desde chico si hemos podido recibir elogios y no reprobación obviamente que vamos a ser personas mucho más sanas entonces la vida nuestra arrastra mucha carga nosotros a veces vamos caminando en la vida y nos vamos enganchando con cosas quizás más de alguno hoy día no tuvo un día bueno quizás más de hoy día alguien hoy alguien le miró mal y se enganchó con esa mirada y está dándole vuelta y por qué me miró mal y por qué no me saludó y mira mira cómo nos enganchamos y eso va sumando nuestra carga y más cuando una persona no tiene una relación espiritual con Dios esa carga es más pesada porque Dios en el campo espiritual nos ayuda a evacuar nos ayuda a liberarnos nos ayuda a sacarnos ese peso por eso cada vez que vamos al grupo cada vez que vamos a la Eucaristía vamos a un retiro espiritual uno dice ay que livianita que dé que livianito que dé ¿por qué? porque el Señor empezó a trabajar el Señor empezó a sacar eso de nosotros entonces Jesús está invitando a todos nosotros que tenemos cargas pero no cargas sobrecarga es decir sobrecargados es decir que estamos llevando más peso en el sur se dice estoy más hasta la tusa dicen hasta la tusa hasta la coronilla bueno la coronilla quiere decir que te pasaste es decir estás llevando más carga y por eso hoy día hay tanta angustia hay tanto pánico y hay tanta depresión porque hay ausencia de Dios porque no hemos escuchado este llamado que es un llamado gratuito de Dios a llamarnos a seleccionarnos apartarnos para estar con Él así que siéntanse ustedes tremendamente privilegiados privilegiadas que Dios nos ha llamado porque algo quiere decirnos hoy día cuando uno está sobrecargado necesita sacarse eso entonces uno dice hermano me puede decir como yo me puedo sacar ese peso ustedes saben como se puede sacar ese peso aparte la confesión si si uno se puede confesar si como se puede sacar ese peso adorando a Dios adorando a Dios adorando a Dios si se puede sacar entregándoselo al Señor entregándoselo al Señor pero ojo entregándolo sin elástico porque muchas veces a mí me pasa que a veces en el grupo de oración la gente está orando Señor te entrego mi marido te entrego mi hijo te entrego el gato la otra semana te entrego el gato te entrego el perro te entrego a mi hijo a mi marido a la otra semana lo mismo entonces me nace una pregunta ¿entregó o no entregó? es como que se va del grupo de oración y en la puerta pasa a buscar al marido al perro y al gato y se lo vuelve a llevar cuando nosotros entregamos quiere decir que soltamos quiere decir que nos desprendemos para que Dios pueda actuar y la carga para que Dios la saque es muy sencillo está todo bien lo que dijeron pero esto es más sencillo esto es más sencillo lo más sencillo porque me respondieron porque aquí hay personas muy instruidas muy religiosas muy esto entonces me sacaron enseguida los sacramentos la confesión la adoración eso está extremadamente buenísimo pero lo principal la base para que Dios te saque la carga que toda carga emocional toda tu pena toda tu angustia todo tu miedo lo dice la segunda parte de este texto Jesús dice aprendan de mí que soy manso no menso no menso manso y manso es una persona que se deja tocar y que quiere tocar Dios mi sobrecarga pero para que Dios toque tu carga toque tu pena toque tu dolor toque tus miedos tú tienes que hacer lo básico es dejarte tocar porque hay muchas personas que tienen miedo a Dios le tienen miedo a la sanación interior porque piensan que se van a encontrar con un monstruo no porque Dios jamás va a permitir que Él te muestre algo que tú no estés preparado que no estés preparado para enfrentar aquellas áreas que están en nuestra vida oscuras de aquellas cosas que no encontramos explicación en el consciente y que quizás en el inconsciente o subconsciente están trabajando y uno dice ¿de dónde me viene esto? ¿de dónde me vino esa ira? ¿de dónde me vino esa agresividad? ¿de dónde me viene ese pánico? eso viene de algo y por eso Dios quiere tocarnos porque Él no quiere tocar síntomas Él quiere tocar la raíz de nuestros males Él no quiere tocar el síntoma de tu angustia porque a veces nosotros decimos Señor toca esta llévame esta angustia no tengo que decir Señor muéstrame la raíz de esta angustia porque si esa angustia está reiterativamente en ti es porque hay algo que está trabajando interiormente en el subconsciente entonces para Jesús nos está enseñando hoy y nos está dando nos está enseñando que Él quiere que seamos como Él seamos manso manso es decir dócil dócil dejarse llevar y que para qué para que Él te toque y se pueda llevar tu carga tu pena tu dolor tu angustia tu miedo pero cuando Dios nos comienza a tocar comienza viene la otra palabra humilde humilde que significa humus humus tierra el humus es la descomposición de la materia orgánica el humus es la descomposición de las hojas es la descomposición del agua que descompone y convierte en tierra en gusanos muchas veces y los gusanos el estiércol del gusano convierte el humus y un terreno que tiene humus es fértil es muy fértil se han preguntado ustedes por qué en la vida hay personas que les va muy bien y a veces uno dice ay hermano fíjate que estamos trabajando y no nos alcanza y parece que la vida se nos han ensañado ¿saben por qué? porque para que la vida nos vaya bien tenemos que ser humilde y humilde significa humus y humus es la capa superior de la tierra más fértil y un terreno fértil todo lo que se siembra da fruto pero para que vemos fruto para que podamos ser abundante fruto tenemos que soltar las cargas porque si tú y yo estamos con muchas cargas no vamos a poder dejarnos ni siquiera tocar por el Espíritu Santo y Dios si no nos toca no nos va a fecundar no nos va a ser fértil no nos va a dar fruto ¿me entiendes? es decir es necesario que nosotros tenemos que ir a Jesús y por eso la palabra termina aprendan de mí que soy manso y humilde y sus almas dice sus almas encontrarán descanso sus almas encontrarán alivio sus almas encontrarán la respuesta sus almas encontrarán lo que no has podido encontrar el psicólogo el psiquiatra porque él no puede entrar al alma solo Dios puede entrar al alma porque él creó el alma él solamente puede morar en tu alma y él tiene es el único que tiene permiso para entrar a la profundidad de tu alma por eso el Señor la sanación parte desde adentro hacia afuera muchas veces nosotros queremos que el Señor nos sane una jaqueca un dolor de brazo y a veces ese jaqueca ese dolor de abrazo tiene un problema más fuerte es un problema del alma es un dolor es una pena es una angustia es un miedo es algo que está ahí gatillando fuertemente en nosotros entonces cuando nosotros nos dejamos tocar por Dios Dios comienza a orar cuando yo cuando yo comencé mi camino de sanación Dios fue algo fue algo muy profundo me mostró algo muy profundo de mí me vi dentro del vientre de mi madre y al verme dentro del vientre de mi madre encontré la raíz porque yo cuando era adolescente era un poquito agresivo era un poquito impulsivo y se me contradecía yo siempre voy a recordar una vez que no me dio un permiso para una fiesta hice el escándalo más grande pero no era en sí el permiso sino que había algo más para atrás y un día orando con unas personas Dios permitió que yo me viera dentro del vientre pateando a mi mamá y yo al mirar esa imagen yo comencé a llorar y al ver esa imagen yo encontré la respuesta cuando mi mamá decía Jaime nació de chiripazo los chiripazos somos los hijos no deseados los hijos no esperados son los hijos que nacieron nomás son los hijos que quizás nacen muchas veces no sabemos cómo nacemos cómo fuimos concebidos hoy día la ciencia puede decir eso hoy día la ciencia se atreve a decir que a nosotros nos afecta todo desde el momento de la concepción cómo fuimos concebidos en el vientre de la mamá y eso determina cómo vamos a desarrollarnos en la vida cuando Dios mostró esa herida yo comencé a perdonar y encontré la raíz de por qué a veces era un poquito impulsivo yo diría un poquito grosero un poquito insolente con mis padres porque dentro de mí había reprobación y cuando yo encontré la raíz comencé a perdonar y al comenzar a perdonar yo me fui liberando y yo me fui sanando y yo fui soltando porque mientras nosotros no perdonemos tenemos atada esa gente a nosotros por eso siempre cuando se habla de la sanación se habla del perdón el perdón es algo transversal en la sanación interior siempre hay un perdón que dar siempre hay un perdón que yo tengo que darme y siempre hay un perdón que incluso hay que darle a Dios no porque Dios necesite Dios no necesita un perdón pero yo lo he hecho culpable y como me doy cuenta que he culpado a Dios cuando le he preguntado ¿por qué Señor? ¿por qué Señor permitiste la muerte de un ser querido? ¿por qué permitiste que hayamos perdido nuestros bienes? ¿por qué permitiste ese incendio? ¿por qué permitiste la separación de mis padres? ¿por qué permitiste mi enfermedad? ¿por qué permitiste este cáncer? ¿por qué se fue esa persona? ¿por qué no escuchaste mi oración Señor? nosotros tenemos mucha falta de perdón hacia Dios por eso nos cuesta llegar yo diría que que quizás es la raíz porque nos cuesta llegar a la oración personal porque no es grato encontrarse con alguien que uno está enojado ¿ustedes les gustaría estar todos los días con una persona que está enojado? pues bien un día yo pensé eso yo pensé eso en mi corazón me cuesta a veces llegar a la oración personal me acostaba y yo decía ¿por qué me cuesta Señor? si yo sé que Tú me amas y sentí en mi corazón que yo estaba enojado con Dios y que ese era un mayor obstáculo a tener una cita con Jesús diariamente porque para orar hay que hacer una cita cuando uno quiere hacer una oración bien hecha hay que hacer una cita con Jesús la gente dice bueno yo oro todo el día yo también pero eso se llama una oración de presencia que uno a veces va en la calle va orando va cantando va orando un canto en lengua pero llegar a la oración personal hay que hacer una cita hay que dejar un momento y ahí me di cuenta que cuando no llego a Jesús es porque yo tengo quizás algo hay un enojo por eso tenemos que bucear en las profundidades del Espíritu Santo como hice un canto para que el Espíritu nos muestre que es lo que realmente me está obstaculizando a ese encuentro porque Jesús no te sana solamente aquí no te sana en un retiro no te sana solamente en 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 la misa de sanación cuando vamos Jesús te sana en la intimidad cuando entras en tu cuarto cuando entras en tu habitación y le dejas entrar a él y él entra y tú cierras la puerta y al cerrar la puerta sucede algo hermoso que se llama la intimidad con Dios y cuando tú tienes intimidad con Dios el Espíritu Santo te revela te muestra te ilumina lo que a él no le agrada de ti lo que a él no le gusta de nosotros por eso cuando alguien nos dice y eso pasa en la familia y te dicen es que el problema tuyo es que tú eres orgullosa tú eres orgulloso tú eres tú eres esto tú eres tu otro y uno dice no yo no soy rencoroso yo no soy vengativo yo no soy vengativa pero por qué porque el resto nos ve así hay una parte que el resto ve que yo no veo pero cuando nosotros vamos a la oración a la intimidad el Señor nos revela nos muestra lo que a él no le agrada de nosotros y es ahí es ahí donde se produce la conversión es ahí donde se provoca ese toque de Dios donde es ahí porque yo me estoy dejando tocar por Dios porque quiero que él saque eso quiero que él saque ese vicio quiero que él saque esa tendencia viciada quiero que saque aquello que me provoca dolor aquella cosa que le he pedido tanto en una confesión y que he confesado una dos tres y uno dice pero ya estoy aburrido voy a aburrir al cura porque voy a confesar el mismo pecado ¿por qué? porque no me he dejado tocar por eso Jesús cada día nos hace una invitación ven ven tú que estás necesitado de conversión ven tú que te necesitas restaurar la paz ven porque yo te voy a ayudar y cuando él viene a nosotros no vamos nosotros a él ahí comienza esto de dejarse tocar y es ahí su sola presencia nos envuelve y nos fecunda en su gracia y nos hace humilde nos hace fecundo por eso en la vida nos va bien porque dejamos que él trabaje que él saque los obstáculos que nos impiden dar fruto abundante en nuestra vida por eso te trajo esta tarde porque quiere que dé fruto pero para eso tenemos que ir hacia adentro ¿ya? por eso quiero que vayamos a la palabra quiero que vayamos a Mateo 4 versículo 21 pero voy a leerlo desde el 18 en adelante Mateo 4 del 18 en adelante el versículo que nos enfocaremos en el 21 dice el 18 pasando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y su hermano Andrés que estaban echando la red en el lago pues eran pescadores y les dijo vengan conmigo y los haré pescadores de hombres ellos dejando inmediatamente las redes los siguieron igual que nosotros inmediatamente nosotros para ir a un encuentro empezamos con los es que es que tengo que trabajar es que me llevo visita es que tengo que cuidar nietos es que estoy cansado es que no tengo plata puro es que me encanta la libertad de estos hombres que dicen le creyeron a Jesús dejaron todo y se fueron con Jesús luego más adelante vio a otros dos hermanos Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan que estaban en la barca con su padre Cebedeo restaurando las redes los llamó también y ellos dejando inmediatamente la barca y su padre lo siguieron palabra de Dios porque no nos entramos en el versículo 21 porque está hablando una palabra clave que tiene que ver con la sanación nuestra restauración yo te quiero compartir hoy día como Dios restaura una persona ya como Dios va siendo un camino de restauración cuando nosotros nos ponemos en sus manos nos dejamos tocar por Dios él comienza a hacer un camino y fíjate que lo primero que hace el Señor es restaurar la palabra la restauración bíblicamente tiene que ver que él deja mejor algo algo que no está en uso y Dios lo repara Dios lo restaura lo deja mejor y por qué lo restaura por qué lo deja mejor porque Dios quiere usarnos porque Dios quiere que tú seas útil cuando nosotros llegamos a las manos de Dios llegamos llenos de barro venimos cargados venimos con experiencias dolorosas venimos con pecados venimos con experiencias duras venimos con rechazos y cuando Dios nos toca vamos a un encuentro vamos a un retiro Dios nos toca nos toca la parte emocional la emoción lo cual no es malo hay personas que no les gusta la parte emocional entonces dicen ah es que ustedes son muy emocionales no hay una diferencia entre la emoción y el emocionalismo el emocionalismo es cuando la gente busca sensaciones y depende todo su caminar de fe en sensaciones y es muy emocional pero la emoción es parte de nosotros porque nosotros somos seres emocionales emocionales tenemos emociones y nuestras emociones se han enfermado entonces cuando llegamos a un retiro y lo primero que en ese retiro o en un encuentro lo primero que experimenta nuestro corazón es el amor nuestro corazón se derrite ante el amor de Dios nuestro corazón late de una manera diferente a mil por hora y nuestro corazón se extiende se abre a Dios y Dios entra con todo su poder entonces ¿qué pasa con nosotros? nos volvemos locos ¿cierto? y empezamos a perseverar y nos dicen hay un retiro allá y no vamos al retiro allá y dicen que va a haber allá una vigilia y vamos a la vigilia ¿por qué? porque estamos locos estamos locos de amor estamos locos porque nos cautivó el novio nos cautivó este novio nos enamoró nos nos volvió el sentido de la vida la gente dice desde que conocí a Jesús mi vida cambió bueno eso es verdad o no cambia o no cambia ¿sí? bien bueno por eso digo yo les decía hoy día al grupo de la tarde ¿vienen preparados para que Dios los sorprenda? bueno les pregunto a ustedes ¿vienen preparados para eso? bueno porque el día que no te sorprenda Dios preocúpate porque eso quiere decir que perdiste el primer amor perdiste esa pasión por las cosas y perdiste esa capacidad de asombro por las cosas de Dios es decir Dios me tendría que sorprender cada día porque cada día trae su propio afán entonces muchas veces no tenemos esa capacidad de asombro entonces cuando conocimos a Dios y Dios tocó nuestro corazón nuestra capacidad de asombro todos los días nos asombraba Dios entonces uno dice bueno como Dios me tocó yo ahora quiero servir a Dios pero Jesús no quiere eso primero el tiempo de servicio el tiempo de ser usado por Dios tiene un tiempo porque antes de ser usado por el Espíritu Santo Dios lo primero que quiere es que tú y yo seamos restaurados es lo primero que quiere que tú te restaures que tú es decir nosotros vamos a llegar a la restauración completa va a ser cuando lleguemos al cielo ¿ya? pero hay cosas todos creo que tenemos algo que urge primero tratarlas por ejemplo si usted tiene un genio se tiene un carácter medio explosivo ¿me entiende? eso tiene que ser restaurado porque no podemos servir a los demás con un carácter explosivo si no vamos a herir a la gente si usted es rencorosa a la primera cosa mala que le hagan en la comunidad usted se va a quedar atada y va a atar a la persona por el rencor si nosotros tenemos ciertas tendencias y que a ti te producen dolor y sientes que eso te está cargando el alma Dios lo primero que quiere es restaurar eso para luego usarnos y eso no pasa a veces porque a veces los hermanos llevan poco tiempo y los meten a un servicio y los hermanos necesitan sanarse necesitan ponerse en las manos del alfarero que el Señor los lleve a la alfarería y en esa alfarería Dios con el mismo barro que nos construyó con ese mismo barro nos restaura Él tiene que restaurarte primero y cuando Dios restaura por ejemplo un matrimonio lo deja mejor cuando restaura relaciones de amigos de amistades que estaban ahí media estirantona pero cuando Dios comienza a hacer la obra la deja mejor deja mejor esa relación por lo tanto por eso este paso es muy importante la restauración y en esta restauración necesitamos dejarnos tocar dice la palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el que comenzó comenzó en ti la obra comenzó en ti la obra por lo tanto esta obra que Dios comenzó no sé cuánto tiempo atrás algunos 20 años en mi caso son 33 años en otros serán 10 años un año dos años o en algunos recién hoy día esa obra que comenzó Dios la va a perfeccionar es decir eso lleva un tiempo y por qué te digo esto hermano para que no te no te desanimes porque a veces nos desanimamos cuando vemos que Dios nos pareciera que no hace nada Dios está trabajando hermano lo que lo que pasa que a veces Dios trabaja en lo secreto trabaja en lo secreto Él sabe cómo lo está haciendo y ese ese perfeccionamiento lo va a ir haciendo de a poco por eso pero cuando llegamos a las manos de Jesús afloran sentimientos igual encontrados estamos las cosas del Señor pero tengo ira estamos las cosas del Señor pero soy demasiado susceptible ¿ah? me soy susceptible porque no me saludan soy susceptible porque me miraron demasiado claro pasó de largo y me miró mira la susceptibilidad y estoy en las manos de Dios estoy en las manos de Dios ¿les ha pasado eso? que aún estando en las manos de Dios todavía quedan cosas ¿sabe por qué? la respuesta nos la da el Salmo 19 12 dice ¿quién está consciente de sus propios errores? ¿quién está consciente? ¿tú te conoces? ¿tú realmente te conoces o no? yo creo que nadie es consciente a veces hacemos cosas involuntarias ¿ya? a veces tenemos actitudes que que nos desconciertan cuando a veces uno va de una persona uno mismo viene de mí y uno dice ¿qué querí? no no quiero nada ¿le ha pasado que a veces personas que son muy buenas en la comunidad pero usted las pilló en el día flaco o ese día mejor que no te atravieses por ahí ¿por qué? porque nosotros tenemos cosas guardadas yo le llamo el sótano sótano espiritual sótano que está aquí en el corazón sótano que es un lugar donde tiramos basura desechos muebles cosas que ya no queremos usar sótano espiritual es el sótano donde dejamos guardamos aquellos situaciones recuerdos dolorosos traumas que han marcado nuestra vida que nos han dejado una huella de dolor y eso queda grabado ¿y por qué queda grabado? porque el corazón tiene memoria el corazón guarda todo lo que a ti y a mí nos ha pasado por eso por eso a veces les ha pasado que usted conoce a alguien y le cae mal ¿le ha pasado eso que uno siente como un rechazo a la persona? bueno los que han vivido eso lo más probable es que esa persona te está recordando a alguien o esa persona tú rechazas de esa persona lo que tú rechazas de ti en ese minuto esa persona está siendo tu espejo puede también y al tener memoria los sentidos quedan heridos nunca voy a olvidar en una oportunidad en un retiro una mujer me golpeó porque tenía muy parecido el olor parece el perfume a su marido que la había abandonado la memoria olfativa estaba dañada y cuántas veces nosotros un olor no sé recordar un sonido nos trae a la memoria una experiencia dolorosa entonces Jesús ¿qué hace? quiere tocar eso quiere tocar esa herida entonces muchas veces hay personas muy buenas en la comunidad pero con el tiempo afloran sentimientos y uno dice ¿pero por qué? o a veces estamos muy bien y a veces te viene una angustia una pena y tú dices ¿pero por qué? si yo estoy en las cosas de Dios bueno yo les quiero decir que ¿por qué pasa eso? porque Dios la conversión no ha tocado esas heridas muchos han tenido una experiencia de Dios pero el camino de la sanación es un camino mucho más profundo para eso hay que hacer un camino de sanación y que te va a durar muchos años sobre todo mejor si lo haces con alguien que te acompañe o a través de procesos de oración de fidelidad uno se va sanando entonces hay personas que son muy buenas muy buenas entonces no entienden por qué les pasa eso entonces vienen en todos los lugares hay gente iluminadísima hiper iluminada entonces uno está con una angustia entonces viene ese que viene iluminado la iluminada y le dice a usted ¿sabes por qué? porque tú tienes que orar ese es tu problema entonces la persona ora dobla la oración pero no pasa nada sigue igual entonces viene uno que es magíster en iluminación y te dice no hermano no hermana tu problema no es de oración a ti te falta fe pídele fe a Dios entonces el hermano le hace caso y pide fe 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 señor dame fe bueno de luego no pasó nada viene el que es doctorado en iluminación y te dice hermana yo sé cuál es tu problema es que tú tienes un demonio mira mira cómo la deja la deja aparte ahora con ese problema la deja angustiada cuestionada y atada porque piensa que tiene un demonio no hermano lo que pasa es que su corazón necesita una restauración por eso San Pablo en el Romano 7 15 dice no hago el bien que quiero más hago el mal que no deseo no le ha pasado eso cuántas veces nuestra boca ha hablado cosas y por qué no abrí la boca es que yo no te quise decir pero lo dijiste ¿coíste? porque muchas veces nosotros no hablamos de aquí hablamos de aquí hablamos desde la herida bueno hace unos días estuve haciendo un retiro sobre sanación de cegueras espirituales y hay un pasaje en la bíblica bíblico cuando Jesús en el huerto va tres veces a ver a sus discípulos y las tres veces estaban patelaucha dormidos y Jesús les dice a sus discípulos oren y vigilen para que no caigan en tentación igual que nosotros ¿o no? ¿ustedes oran? sí y hay gente que ora hace novenas hace rosarios van al santísimo ¡bu! tienen un capital de oración pero no vigilan y vigilar significa estar despierto vigilar es estar consciente vigilar significa darme cuenta estar despierto estar consciente y darme cuenta hermano nosotros no nos damos cuenta no estamos conscientes por ejemplo cuando a veces en el día cuando llegamos a casa no estás consciente que vas con el pie izquierdo y ojalá que se te atraviese el gato para darle una patada o el primero que venga va a pagar las consecuencias de cómo tú llegas a casa ¿me ha pasado que a veces uno no llega bien y te dicen una palabra y tú le mandas el rosario pero después te arrepientes ¿y eso por qué? porque no estás consciente de cómo tú en ese minuto te estás sintiéndote no estamos despiertos cuando alguien nos está arrastrando el poncho mira el esposo te está arrastrando el poncho llegó arrastrándote el poncho pero como tú no estás orando hasta el lengua oran alguna ¡oh! oraron todo el día pero no no les sirvió mucho porque no están conscientes no están despiertas porque no se dieron cuenta que el esposo te está arrastrando el poncho ¿y qué quiere el mario? que tú le pises el poncho para que el 50% de su negatividad te la tire a ti entonces por lo tanto quedaron enganchados todos si fuéramos personas de oración y fuéramos personas más vigilantes hermanos queridos ¿cuánto problema nos evitaríamos? ¿cuánto problema nos daríamos cuenta que en este minuto estoy sintiendo angustia? en este minuto estoy sintiendo pena pero me estoy dando cuenta me estoy pillando en este minuto me está dando una rabia como otra vez pasó en un retiro estaba una persona en primer lugar ahí sentada y era viernes yo sabía que venía mal esa persona me di cuenta en la en la pura cara y se para esta persona y me dice basta ya hermano basta ya déjenme decirme cosas ¿por qué? porque estaba tan herida que todo lo que yo decía era como si el retiro era para ella gracias al Espíritu Santo a través de una palabra de sabiduría pude responderle porque si no hubiese estado el Espíritu con pigo quizás que se arma ahí en el retiro un saberoco ahí una desarmonía se podía haber farreado el retiro todo porque aún no puede quedar bloqueado que alguien se pare y te venga a decir basta ya hermano basta ya y me gritó bueno Dios hizo un milagro en esa mujer el domingo se pintó se colocó una ropa hermosa y me dijo hermano ya no tengo depresión renuncio a la depresión y no sigo más decretando que tengo depresión mucha gente no es consciente de eso sigue decretando las depresiones sigue decretando enfermedades con su boca y la palabra dice que se hará conforme a lo que creas si usted cree que usted tiene depresión y sigue diciendo que tiene depresión se hará porque la depresión se le va a hacer carne la depresión va a entrar en las emociones la depresión va a entrar en sus sentidos porque todo lo que usted mire no le va a encontrar vida porque usted lo decretó y a veces no somos consciente de nada por eso San Pablo deja muy claro esto no hago el bien que quiero más hago el mal que no quiero por lo tanto Dios puede hacer grandes cosas doy un ejemplo muchos padres han maldecido a sus hijos sin darse cuenta la madre le dice al hijo mira el día que tú te cases porque el hijo estaban discutiendo el día que tú te cases te va a tocar una yegua mira mira lo que le dice le va a tocar una yegua y que le tocó una yegua y esa yegua te va a estar yendo de la jeta yo te quiero ver yo te voy a ver y así es la maldición porque maldecir no es necesario decir maldito seas el padre le dice a la hija la hija grosera la hija insolente y el padre le dice en su arrebato por no estar consciente por no darse cuenta por no estar vigilante le dice a la hija el día que te cases yo quiero ver que el marido que te toque te va a andar traiendo apunte patadas apunte golpe y que le toca un golpeador la maldición de un padre es muy fuerte así como es tan poderosa la bendición entonces muchos de nosotros no somos conscientes de eso no estamos conscientes de esas cosas hace un par de años atrás en un lugar conocí a un hombre que no sabía leer adulto entonces yo estaba predicando en esa ciudad y él no no sabía leer entonces me encontró en la calle y me dice usted el predicador me dice yo no puedo llegar a usted me dice porque justo cuando voy caminando hacia usted se montona la gente y al final no llego pero Dios me lo colocó aquí me lo colocó acá y yo le digo bueno ¿en qué lo puedo ayudar? yo creo que me diga usted ¿por qué yo no sé leer? entonces palabra difícil quería que yo le dijera ¿por qué nunca aprendió a leer? tendría unos 55 años más o menos y bueno le dije mire lo que yo puedo hacer por usted es orar entonces le impuse las manos aquí en el hombro y empecé a orar y le pregunté al Espíritu Santo y yo siempre hago esto cuando me vienen con preguntas como jaque así y oro en lengua y le pregunto Espíritu Santo muéstrame la raíz y la única palabra que me vino fue la palabra papá entonces le digo al hombre ¿qué tiene que ver tu papá que tú no sepas leer? entonces el hombre se le llena los ojitos de lágrima y me dice cuando yo tenía ocho años yo llegué con una tarea para que mi papá me ayudara pero como me costó un poco mi papá me dijo tú sos un burro tú sos tonto si sigues así nunca más nunca vas a aprender ¿qué hizo el papá? lo maldijo y en esa maldición le ató dos ocultades que tenemos todos nosotros que es la memoria y la inteligencia todos somos inteligentes pero el papá lo maldijo tú vas a ser un burro si tú sigues así nunca vas a aprender a leer nunca vas a aprender nada y él dice que él entró a los ocho años al colegio no aprendió luego entró a los dieciséis tampoco y ahora que conoció a Jesús volvió a entrar porque quiere conocer la Biblia y no pudo cuántos de nosotros al final hemos recibido una maldición cuántos estamos atados hermanos por eso a veces la sanación en esa sanación interior Dios también va liberando y cómo liberamos a través del perdón porque detrás de una herida detrás de un rechazo detrás de una reprobación hay un perdón que dar por eso el perdón es necesario es transversal siempre hay un perdón que dar un perdón a Dios incluso por todas las cosas que nosotros le hemos culpado Él no necesita un perdón de nosotros porque Dios es amor pero yo lo culpé y yo lo culpé ¿por qué? porque se murió un ser querido yo ¿por qué lo culpé? por una cesantía ¿por qué lo culpé? por un fracaso matrimonial ¿por qué lo culpé? por una enfermedad por una herencia que perdí etcétera yo lo culpé y necesito liberarme necesito sacar eso y cuando hemos recibido maldición tenemos que perdonar y tenemos nos tienen que hacer una oración de liberación para cortar eso que está atado en nosotros eso que no me deja avanzar hacia el cielo pues bien yo les quiero quiero terminar hoy día enseñándoles la ruta de la herida fíjense que las heridas tienen una ruta ¿ya? cuando alguien nos ha hecho una herida en la vida tiene una ruta tiene como un camino ¿ya? el primer punto es lo que se llama la parte inicial de una herida es cuando se provoca la herida ¿ya? y cuando alguien te provoca una herida eso te provoca una desorientación ¿ya? tú no sabes por qué ocurrió eso ¿qué hice de mal? uno dice ¿qué le hice yo a esa persona que me haya tratado tan mal? ¿por qué mi matrimonio fracasó si yo era tan bueno? si estábamos tan bien hay una desorientación porque lo más probable esa persona tirió desde su herida segundo negación esto no me puede estar ocurriendo a mí pero si yo voy al grupo oración no puede ser si yo soy tan bueno señor yo te sirvo señor esto no me puede estar ocurriendo a mí hay una negación en la ruta de la herida tercero la traslación y la traslación es cargarle la culpa sobre otros esto me está pasando porque estas personas se metieron en mi vida queremos echarle la culpa a otro siempre queremos buscar culpable de algo de ahí viene el origen cuando Adán y Eva se escondieron en el paraíso ¿se acuerdan? ¿y qué pasó cuando andaban desnudos? sintieron vergüenza sintieron vergüenza ¿y qué le pasó? ¿qué hizo Adán? se cumplieron y le echó la culpa a él la mujer que tú me diste ¡pa! ahí está la raíz ahí está la raíz de ese pecado que siempre queremos no responsabilizarme de una situación siempre trato de buscar a otro el otro es peor que yo quinto cuarto cuarto no la cuarta es la traslación a ver primero la iniciación de la herida segundo la negación esto no me puede estar ocurriendo a mí tercero ira perdón ahí estaba la ira perdón me había adelantado la ira y la ira es el enojo ay mierda les abrió la herida ahí ahí está completa cuando uno cuando uno tiene ira viene el enojo y viene la frustración y la frustración es una emoción negativa por lo tanto eso te va a gatillar negativamente si usted le da vuelta a lo mismo cuarto ahí viene la traslación perdón ahí viene el cuarto que es echarle la culpa al otro quinto culpa y que es la culpa es cuando uno carga condenarme sentenciarme muchas veces yo levanto una autosentencia sobre mí por eso es importante perdonarse porque al perdonarme yo retiro la autosentencia hay personas que me han dicho a mí yo no tengo perdón de Dios es lo mismo cuando decimos es que esa persona hermano no se merece el perdón de Dios yo tampoco yo tampoco nadie se merece el perdón pero Dios nos lo quiso dar en la cruz y nos enseña a hacer lo mismo porque si yo no me merezco pero me perdonó nadie se lo merece es gracia es puro amor sexto después que yo me culpo y la persona que se queda en la culpa hermanos puede venir la depresión porque quedó encerrado quedó atrapado en su culpa se siente la persona más condenable en la vida más sucia y eso puede llevarte a una depresión a un estado de tus emociones donde todo lo vas a ver oscuro sin esperanza no tengo perdón no puedo perdonar porque hay personas que te dicen no puedo por favor no me hay personas que yo muchas veces he acompañado que ha costado pero muchos minutos mucho rato que lance la palabra perdón porque esa depresión es muy grande esa pena es muy grande y la depresión es una profunda tristeza no es una simple tristeza estoy triste no es una profunda tristeza séptimo intentos de chantaje que quiere decir intentos de chantaje muchas veces empezamos a chantajear a Dios y como lo hacemos Dios Señor si tú me concedes esto yo hago lo que tú me pidas con tal que yo me quiero sacar el peso pero hacemos chantajes con Dios sácame esto voy a ir al taller de sanación voy a hacer ese sacrificio estos días voy a ir al taller mira medio chantaje espero que no haya venido ninguno con chantaje el día octavo chantaje puede ser una manda que es muy popular en el pueblo si a veces manipulamos si hay una manipulación claro eso es un chantaje eso es un chantaje yo hacía chantaje con la Virgen cuando en noviembre para el mes de María voy a ir al mes de María todo el mes para que me vayan bien los exámenes medio chantaje no la Virgen no me va a ayudar si yo no estudiaba así que son chantajes porque hemos aprendido tenemos una cultura de chantaje a veces cuando éramos niños jóvenes chantajeábamos al papá papá cómprame esta si me querí entonces es un chantaje bueno creemos que con Dios funciona así Dios no funciona con chantaje claro y por último está la aceptación o la represión de la situación aceptación o represión de la situación si hay aceptación ahí recién comienza el proceso de sanación cuando yo reconozco que necesito de Dios cuando yo reconozco que algo en mí no anda bien cuando yo reconozco hoy día tuve la oportunidad de conocer una persona que me pidió hablar y me dice hermano no sabe no sabe lo que me ayudó la prédica no sabe lo que me ayudó Dios me mostró hoy día la prédica ¿entiendes? el Señor mismo le mostró ¿por qué? porque el Espíritu Santo ¿qué hace? cuando nosotros oramos el Espíritu viene al sótano con rayos de luz porque al orar bajamos al sótano espiritual y Él muestra ahí la raíz de esa herida ¿no es cierto? y eso pasa luego a la alfarería de Dios Dios que nos comienza a sanar en su alfarería por eso cuando venimos a un encuentro cuando venimos al grupo de oración cuando vamos a la oración personal es como si bajáramos a la alfarería de Dios porque Él viene el Espíritu Santo viene a mostrarnos no síntomas Él viene a iluminarnos la herida entonces cuando nosotros comenzamos este camino de sanación ahora cuando uno no acepta el hecho de una situación que me está pasando yo estoy reprimiendo la herida y eso me va a provocar más dolor por eso muchas personas cuando por eso es tan importante esto de ser manso porque a veces hay personas que no se dejan tocar por Dios Dios las está tocando y no quieren no quieren entonces ¿qué va a provocar? la persona va a contraer la herida y eso va a provocar dolor porque usted se va a quedar en la herida en la situación que te hicieron entonces eso cuando no así va a pasar si usted acepta es decir yo reconozco que tengo algo que todavía sanar y eso va obviamente en todo proceso de sanación se provoca algo que se llama el remover por eso a veces los retiros de sanación son cerrados porque a veces se remueven cosas muy profundas la gente dice a mí me ha pasado la gente dice oh la predica la oración me movilizó ¿entiendes? es decir tocó y siempre cuando se toca algo remueve y nosotros no queremos que nos remuevan cosas es como cuando vamos al dentista le decimos al dentista ¿cómo tiene que trabajar? ¿para qué? primero para que no me saque la muela para que no me meta la máquina entonces no, si ahí no va ahí no va ¿y por qué? porque usted no quiere que el dentista le remueva y arranque cuando tenemos una situación una tendencia viciada un desorden un comportamiento Dios tiene que remover eso porque si no es como ir es como hacerle cariño a eso y no venimos a buscar calmantes nos venimos a buscar calmantes venimos a sanar la raíz y a veces nosotros queremos calmantes nomás vamos a hacerle cariño vamos a hacerle cariño